Los tiburones han sido objeto de mitos y leyendas durante siglos, pero hay mucho más que aprender sobre ellos. Aquí te presento algunos datos interesantes que probablemente no sabías sobre estos magníficos animales. Estos son 16 datos curiosos de los tiburones. 1. Hay más de 500 especies de tiburones en el mundo. Desde el pequeño tiburón pigmeo que puede medir menos de 20 centímetros, hasta el tiburón ballena que puede llegar a medir más de 12 metros. 2. Los tiburones son animales muy antiguos. Se cree que aparecieron hace unos 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas y se han adaptado a todo tipo de ambientes acuáticos. 3. Los tiburones tienen una habilidad asombrosa para detectar campos electromagnéticos, lo que les permite encontrar presas incluso en la oscuridad completa. Algunas especies como el tiburón martillo tienen cabezas planas y anchas que les permiten tener una mayor capacidad de detección. 4. La mayoría de los tiburones no son peligrosos para los humanos. De hecho, solo unas pocas especies son responsables de la mayoría de los ataques mortales. Los tiburones no buscan activamente a los humanos como presas y en cambio suelen atacar solo si se sienten amenazados o confundidos. 5. Algunos tiburones pueden detectar una gota de sangre en más de un millón de gotas de agua. Son capaces de hacerlo gracias a su órgano sensorial, conocido como ampolla de Lorenzini, la cual se encuentra en su nariz. 6. Algunos tiburones pueden nadar a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, lo que nos convierte en uno de los animales más rápidos del océano. 7. Los tiburones tienen una piel muy áspera que se siente como papel de lija. Esta textura les ayuda a nadar más rápido ya que reduce la fricción del agua. Además, la piel de algunos tiburones contiene pequeñas estructuras llamadas dentículos dérmicos que les ayudan a mantener su equilibrio y a maniobrar en el agua. 8. Algunas especies de tiburones son capaces de regular su temperatura corporal y mantenerla más caliente que el agua circundante, lo que les permite vivir en aguas más frías y profundas. 9. Algunas especies de tiburones pueden sobrevivir en agua dulce. El tiburón toro, por ejemplo, puede vivir en ríos y lagos de agua dulce. 10. Los tiburones tienen una excelente visión nocturna gracias a una capa detrás de sus ojos llamada tapetum lucidum. 11. Los tiburones no tienen huesos, sino que su esqueleto está hecho completamente de cartílago. Este material es más ligero y flexible que los huesos, lo que les permite moverse con más facilidad y rapidez en el agua. 12. Los tiburones tienen dientes afilados y pueden llegar a perder hasta 30 mil dientes a lo largo de su vida. Sin embargo, no tienen ningún problema para reemplazarlos, ya que pueden regenerarlos de manera continua. 13. Aunque la mayoría de los tiburones son solitarios y prefieren vivir en aguas profundas y lejos de la costa, algunos de ellos forman grandes grupos en ciertas épocas del año. Por ejemplo, los tiburones martillos se reúnen en grandes cantidades en las Islas Galápagos durante el mes de julio para reproducirse. 14. Los tiburones no tienen vejiga natatoria. Es un órgano debajo de la columna vertebral que es una pequeña bolsa de gas y ayuda a otros peces a flotar en el agua. Por esta razón, los tiburones deben nadar constantemente para no hundirse. 15. Los tiburones pueden ser entrenados para realizar tareas simples y algunos científicos creen que podrían ser utilizados en el futuro para detectar explosivos o sustancias químicas en el agua. 16. Los tiburones son muy importantes para el ecosistema marino, ya que son depredadores tope y ayudan a mantener la salud de los océanos. Lamentablemente, muchas especies de tiburones están en peligro de extinción debido a la pesca excesiva y a la pérdida de su hábitat. Es todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dejarme un comentario, darle like y compartir. Activa las notificaciones y suscríbete si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver mi video.